Mírame, 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 corto, Nicolás, 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 concéntrate en lo que vamos a hacer, Nicolás, Nicolás, concéntrate en lo que vamos a hacer, ya, acá, dame la mano, ven, vamos a pararte, mira, ven, Nico, ven, Nicolás, ven, Nicolás, ven, Nicolás, ven para ayudarte a parar, se cae, cuidado, cuidado, acércate, acércate, ven, ven, ¿a dónde vas? ven acá, yo te ayudo, yo te ayudo, ya, yo te ayudo, pues, ¿ya ves? ya estás paradito, está agitado, es un pechito, ya, ¿a dónde vas? allá, allá, voy a agarrar la bandeja, voy a agarrar la bandeja, voy a agarrar la bandeja, ahí no vas a jalar nada, Nicolás, vas a agarrar, Nicolás, vas a agarrar la bandeja, ¿qué te vas a apoyar? se apoyar lo que sea hoy, para pararse, hola, hola, hola Lile, papá Pepe, hola papá Pepe, Lile, hola, qué cosa, qué cosa, salta, 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 a ver, salta, 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 Pequeña langosta Salta, salta, salta Pequeña langosta Anda, gatea Anda Qué calor Ya, ya, se lo está comiendo Se lo está comiendo, bien Aquí Eso no es a la boca, eso no es para la boca Mamá Mamá A ver Mamá Ya se lo metió en la boca Ay, chiquito Mamá A la boca, a la boca Ya, no, 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 no Ven, ven, ven Enseñale tus dientes Ay, te caíste Te caíste Te gusta Te gusta Te gusta Te gusta